Si te querí No me olvides No me haces que no te voy a encontrar No te voy a dejar, no te ves No te voy a dejar, no te voy a dejar Te voy a dejar Cuando estoy a poco de olvidarme Estoy buscando por mí que no te da muerte Y el tiempo fue, mejor te perdí Porque no estoy mejor sin mí Por mí Que creester Cuando estoy a poco de olvidarme ¡Gracias! 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 ¡Nunca! Regla número uno Siempre ser un luchador Always fighter No matter what So, let's get that clear No, pero Me gusta que estoy inmediato Cuando me pongo en onda Si, de repente me sale ¡Suscríbete al canal!